hola qué tal guapas guapo se expresen muy bien bienvenidos a mi canal cocina de ignacio les tengo unos cupcakes súper súper ricos esta receta les va a encantar es una receta desde cero y con este betún de queso crema la verdad que está perfecta la combinación para estos cupcakes por favor háganlos se los recomiendo muchísimo y ya saben que me encanta leerlos espero que les guste lo que les comparto me regalen un like y compartan el vídeo también y bueno pues los dejo con la receta y gracias por su apoyo bueno aquí lo que voy a hacer les voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar para esta receta empezamos con harina polvo de hornear también tenemos sal vamos a ocupar mantequilla yo la estoy usando sin sal azúcar huevo extracto de vainilla un limón porque vamos a usar la ralladura de limón y leche acuérdense que en la cajita de información les voy a dejar la receta perfecta con las cantidades yo voy a usar la mitad de la receta para hacer esos cupcakes también aquí les voy a mostrar lo que estoy usando para el betún de queso crema lo cual este betún es el perfecto para este tipo de cupcakes empezamos con el azúcar pulverizada que es el azúcar glas el queso crema la mantequilla y extracto de limón o jugo de limón también prendemos el horno aquí entonces lo que hacemos vamos a incorporar el harina el polvo de hornear y la sal para tamizarlo o cernirlo lo dejamos en un bol y lo vamos a dejar ahí aparte que esté listo ya esperándonos a nosotros a que acrememos la mantequilla y pues aquí ahorita van a ver cómo es importante que la mantequilla la tengan perfectamente a temperatura ambiente porque solamente la tenemos que acremar 30 segundos verdad aquí con la ayuda del globo es como le tienen que hacer para que se mix tiene muy bien y se integren los tres ingredientes secos que pusimos aquí acremamos la mantequilla solamente 30 segundos aproximadamente y le vamos a agregar el azúcar lo vamos a agregar en dos partes le ponen la mitad del azúcar lo van a mixtear muy bien de ahí le van a poner la otra mitad de azúcar lo vuelven a mixtear otra vez esto va a ser como unos dos minutos aproximadamente la azúcar y la mantequilla enseguida le van a agregar el huevo obviamente en su receta van a tener tres huevos van a tener que integrar uno a uno nos aseguramos que cada vez que agreguemos un huevo lo tenemos que batir muy bien para que quede muy bien incorporado todo ya van a ver ahorita qué delicia queda también le recuerdo que si les gusta obviamente lo que están viendo si no se han suscrito los invito verdaderamente a que se suscriban mi canal está lleno de sorpresas yo trato de cocinar de todo así como ven postres bebidas comida antojitos etcétera entonces es muy completo mi canal también me encanta leerlos en mis vídeos cuando dejan sus comentarios y pues me fascina ver esos likes verdad de todos ustedes guapas guapos y pues muchísimas gracias por el apoyo también es importante compartir porque cuando comparten hagan de cuenta que si una persona más ve los vídeos pues eso ya es un gran apoyo para nosotros así que muchísimas gracias por el apoyo les mando un abrazote a todos y aquí continuamos miren aquí es donde yo le pongo la ralladura de limón ustedes más o menos tienen que sacar como dos cucharadas de ralladura de limón yo aquí estoy sacando más o menos como una aproximadamente para que le dé un sabor riquísimo la verdad que esto hace la gran diferencia tienen que de verdad hacerlo y poner todo el amor a esos cupcakes así que recuerden que la comida sabe mejor cuando cocinamos con amor entonces grábenselo siempre ese es mi lema y es verdad de cuando cocinan con amor la verdad que todo sale exquisito y delicioso y la gente lo nota y la gente lo menciona así que miren aquí le agregamos el extracto de vainilla y lo vamos a incorporar muy bien para luego vamos a empezar a agregar el harina el harina también lo van a tener que agregar como unas tres veces tienen que agregar harina aquí es muy crucial de que no vayan a batir de más sino los cupcakes no les van a quedar sabrosos y no les va a quedar bueno por dentro tienen que nada más en cuanto se incorpore la harina con la mezcla húmeda y ya verdad entonces poco a poco miren yo estoy usando la velocidad más baja y así como ven aquí en cuanto ven que ya se integró muy bien de la harina ya no le sigan batiendo porque si no no les quedan bien ese es un tip y un secreto porque la repostería es muy celosa y es muy delicado entonces muchas personas no les sale bien de adentro el pan el pastel o los cupcakes y es por esa razón muchas veces uno de los factores importantes es no batir tanto en la mezcla entonces aquí miren el tip que yo les doy es usar un cucharón para nieve así como ven aquí esto les facilita muchísimo y les hace más fácil hacer los cupcakes entonces miren si no tienen uno no se preocupen lo pueden hacer con una cucharita como ustedes los hagan yo aquí les enseño yo los horneé por 20 minutos aproximadamente y aquí les enseño cómo es que queda por dentro la verdad quedó riquísimo y esponjocito suave y quedó verdaderamente una delicia aquí vamos a hacer el betún de queso crema acremamos la mantequilla muy bien asegúrense que esté muy bien cremosa a temperatura ambiente eso es bien importante también el queso crema si no les van a quedar unos grumos en el queso crema y eso no se ve bien la verdad enseguida le empezamos a poner el azúcar glass poco a poco también lo tienen que hacer poco a poco y una velocidad baja para que no vaya a esparcirse el azúcar por toda la mesa no donde lo estén haciendo y pues la verdad que va a quedar riquísimo también aquí le tienen que poner obviamente el jugo de limón yo pienso que una cucharita de jugo de limón o extracto de limón yo aquí estoy usando extracto de limón me encanta ese que yo tengo es por eso que dije bueno lo voy a poner extracto quedó riquísimo y la verdad que quedó les decía anteriormente perfecto con este tipo de cupcakes así que no hagan otro tipo de betún no chantilly no buttercream nada de eso hagan por favor este para que les queden exactamente como me quedaron a mí y tal vez hasta le queden más mejor a ustedes verdad con su propio sazón así que entonces ya de aquí miren ya les voy a enseñar cómo es cómo pueden poner el betún en las mangas pasteleras yo aquí uso dos mangas pasteleras una es desechable que es la que estoy usando primero es con la que lleno con el betún verdad de ahí le pongo una liguita esas liguitas yo las compré en walmart y la verdad que están baratas y ayudan mucho en estos casos miren ya nada más aquí como esas mangas pasteleras no son muy grandes la desechable obviamente nada más le giran un poquito y la aseguran con la liga y está muy bien no pasa nada de aquí lo que hago yo corto la punta de esta manga pastelera desechable y ya tengo la otra lista con con la duya que voy a usar pero también aquí es importante que vean cómo pueden cambiar duyas sin tener que estar cambiando la bolsa de betún y todo eso entonces miren yo aquí voy a usar dos duyas diferentes para que vean lo fácil que es supongamos que ustedes van a usar duyas diferentes en un pastel entonces para que no estén cambiando la bolsa que va adentro nada más le cambian la duya y asunto arreglado yo aquí lo que voy a usar pues tengo esta duya lo cual voy a hacer una como tipo rosa así los petalitos verdad no soy profesional en esto así que no tiene que quedar perfecta la verdad y esto es simplemente para el tutorial para ustedes verdad pero la idea es esa la verdad que sí quedó bien pero este también yo uso la otra duya en la cajita de información les voy a dejar los números de duyas que estoy usando por si tiene alguna pregunta entonces ya con esto seguimos entonces aquí estoy usando otro tipo de duya para que vean qué fácil es hacer diferente tipo de cupcakes aquí estoy ayudándome de la cuchara otra vez para hacer ese tipo después con una cucharita le hago esos piquitos y bueno aquí yo termino haciéndolos de esta manera me encantó los colores la decoración y le pongo blueberries frescas obviamente le pongo también unas ramitas de hierbabuena y unas ralladuras de limón para la decoración y aquí les dejo la foto espero les guste lo compartan y pues muchísimas gracias por el apoyo hasta luego guapas guapos